Vamos a continuar con la siguiente parte de estas jornadas, va a ser una mesa redonda, realmente tres mesas redondas con cinco personas de lujo. Y bueno, simplemente recordaros que si no habéis firmado la hoja de asistencia, levantad la mano, ahora me paso por vuestro sitio para que firméis y también para daros una de nuestras maravillosas mochilas. Bueno, pues muchas gracias por la puntualidad. Vamos con el último tramo de la tarde, que como veis nos falta el té o el café o las pastas, y vamos a hacer una charla, una conversación en torno a distintos temas. Hemos empezado con Marisa hablando sobre modelos AICLE y Atención a la Diversidad, que creo que nos ha puesto en un hype ahí de energía en un momento que ya nos ha hecho llevar la tarde y esta intensidad hasta el final, hasta ahora. Entonces hemos pasado después por la mediación lingüística con Soraya, que la tenemos aquí en la butaca naranja, para después también escuchar a Sonia, la butaca verde con el proyecto infantil, y hemos seguido con el proyecto de embajadores de LEN, que aquí está en la butaca roja, y hemos terminado ahora con Íñigo en la butaca azul. Entonces, teniendo a estas cuatro personas de referencia, vamos a hacer lo siguiente. Nos gustaría contar con vuestras preguntas, entonces vamos a seguir generando esos detonantes, y para ello vamos a pasar por tres bloques. Vamos a hacer una conversación durante unos minutos, que esperamos que no se prolongue más de 25 minutos en total, por estos tres bloques, y después abriremos micro para que vosotros planteéis vuestras dudas. ¿Qué tres bloques vamos a tratar? Pues el primero, Atención a la Diversidad. Vamos a plantear tres preguntitas sobre este tema, y después pasaremos a hablar sobre, de los proyectos que nos han hablado, cuáles han sido los principales beneficios y dificultades que han encontrado para llevar a cabo esos proyectos. Algunos ya habéis mencionado alguna cosa, entonces podemos ahondar en lo que habéis dicho, o entrar a algo que se nos haya quedado en la recámara. Y terminaremos hablando de qué perspectivas y propuestas de futuro veis en las temáticas que hemos comentado hoy. Entonces, pasaremos por esos tres bloques. Si os parece, empezamos por el primero, que es el de Atención a la Diversidad. Yo planteo a las mesas tres preguntas, y vamos a dejar que la conversación fluya. Voy a pedir ahora a todas las personas que abráis micro, entonces para eso tenéis un botoncito y podéis, ya hemos hablado antes, hemos quitado los nervios, ¿no? Pues podéis comprobar que funciona. Y abro con tres preguntas. La primera es, ¿cuál es la diversidad del alumnado en el contexto de vuestros proyectos? ¿Vale? Especialmente en relación a la diversidad lingüística y a la diversidad cultural. Pensemos un poquito en eso. La siguiente pregunta es, ¿cómo creéis que vuestros proyectos y las lenguas extranjeras ayudan a atender a la diversidad? Y la tercera, ¿cómo ha enriquecido la diversidad del alumnado la experiencia de vuestros proyectos? Con esas tres cuestiones en mente, vamos a hablar. Podéis agarraros a la pregunta que no me ha resolvido apetezca, y yo sigo recordando cosas para eso estoy aquí. ¿Vale? Así que, abrimos micro, coge la bola quien quiera, y si no, tendré que utilizar una de las técnicas de clase que es apuntar con él. Así que vamos a ir. Vale, pues yo diría que atención a la diversidad en este caso no era una de mis pretensiones para nada. Lo he descubierto de casualidad a través del proyecto en este caso. He podido descubrir que esa especie de atención un poco más individualizada, ese otro tipo de trato y relación con el alumno me permitía establecer otro tipo de lazo, de conexión, y estar atenta a otro tipo de necesidades del alumno, ¿no? Poder tener una respuesta más adaptada a lo que necesite en cada momento, incluso a sus intereses, no solo necesidades, o sea, conocer a mi alumno de otra manera. Sí, yo creo que al final la atención a la diversidad se hace también a través de esos proyectos gracias al tipo de atención que se puede dar y tipo de relación que se puede establecer o crear alrededor de un proyecto, ¿no? Porque no nos enseñan las mismas caras ni nosotros a ellos, y ese ambiente de ahora al final es realmente distinto. No sé si tenéis algo similar, que os haya pasado en ese sentido, en cuanto a la relación, en cuanto a los intereses, a las necesidades. Compartís esa experiencia. Bueno, yo me gustaría comentar un poco una de las fotografías que os he mostrado en la presentación. La atención a la diversidad que tenemos en el aula de la Escuela Oficial de Idiomas, sobre todo, es cierto que, por ejemplo, este año tenemos el 6% de alumno, un alumnado extranjero, pero el alumnado extranjero que desea realizar un curso en la Escuela Oficial de Idiomas es un alumnado que está plenamente integrado. Es decir, no tiene ningún tipo de problema para poder realizar una actividad dentro del aula. Por lo que la mayor, digamos, problemática o el reto que tenemos el profesorado es la diversidad de edades que tenemos dentro del aula. En la misma aula convive un estudiante adolescente con, bueno, lo que os he mostrado, una persona de mediana edad, con una persona jubilada, y cada uno de ellos tiene un interés diferente por aprender la lengua extranjera. Tenemos a personas que están ahí porque quieren obtener el certificado, porque le va un empleo en ello. Tenemos también, yo he tenido un alumno que estaba estudiando inglés porque su hijo vivía en el extranjero, y cuando él iba a visitar a su hijo quería tener el inglés para comunicarse, es decir, quería el poder salir y no tener que depender de su hijo. Es decir, todas esas personas conviven en el mismo aula, con aficiones diferentes, con ritmos de aprendizaje diferentes, y ahí la clave del profesorado es saber aunar todas estas, digamos, pequeñas vicisitudes para que el aprendizaje pueda surgir de forma significativa. Además, tenemos la casuística de que nuestro alumnado no tiene por qué ir progresando de un nivel a otro. Bueno, me lo explico, en base a una prueba de nivel o en base a la certificación que tienen de nivel en bachillerato, es también un determinado nivel, con lo cual puede haber alumnos que hace muchos años que estudiaron inglés, están en el mismo aula con otra persona que ha seguido progresando, pero claro, esa persona sabe inglés, pero quizá no tiene esa fluidez a nivel oral, y al principio hay una serie de dificultades, hasta que equilibramos a todos los alumnos, pues bueno, es un pequeño reto, pero al final yo creo que somos capaces de llevarlo adelante. Bueno, yo en cuanto al tema de diversidad, un poco como portavoz de profesores de FP, no, pues la verdad es que no es tan, quizás tan acusado como puede ser en el caso de Escuela de Idiomas, pero tanto de, vamos a decir, por entrada, porque ya sean ciclos superiores o medios, entran alumnos de la ESO, de bachillerato, de otros ciclos, de programas de lo que llamaban desformación básica, de gente de 16 años hasta tener unos de 50 y tantos, gente trabajando, gente que no trabaja, la diversidad es muy grande, entonces bueno, aparte de la formación técnica, en el momento en que además se les fuerza, bueno, se les ofrece, vamos a decirlo así, algo en idioma extranjero, especialmente suele ser inglés, que es el idioma técnico por excelencia, de alguna forma yo creo que incluso se les está, se les está haciendo en cierto modo converger, porque ya esa materia técnica la dominan, o se supone que la dominan, tanto en castellano como en inglés, y es importante para futuros de servicios profesionales, tanto uso de manuales, conversación con otro tipo de interlocutores, estancias en extranjero, etcétera, etcétera, siendo que nuestro programa no es un programa especialmente, vamos a decir, exigente, intenta eso, centrarse en asuntos muy técnicos, y que haya una mini base de utilización, especialmente de la conversación o de idioma en usos cotidianos. Vale, en nuestro caso la diversidad viene, digamos, de serie, es decir, nosotros encontramos mucha diversidad en 3 años, en 4 años, porque es verdad que no solo por sus características, digamos, genéticas, evolutivas, sino por el tipo de estimulación que han recibido a nivel oral, vale, pues es verdad que encontramos una amplia diversidad de niveles, desde niños que podrían dar a clase por ti, hasta niños que solo emiten sonidos, y no estoy haciendo chiste, creo que las que habéis estado en 3 años lo sabéis. Entonces, es verdad que la escuela infantil, la educación infantil en ese sentido, ejerce una labor compensatoria importante, y que la estimulación que damos en esos primeros años hace que esas diferencias vayan reduciéndose para el bueno, y que el recurso del que os hablábamos, que es el tema del desarrollo de conciencia fonológica, y todos los recursos que encontramos para llevarla a cabo, es una ayuda para esos niños que son menos globales, menos auditivos, y necesitan las cosas partidas en trocitos, como cuando aprenden a masticar, y recursos más visuales, y bueno, esa es una parte de diversidad que formales, todos respetando su turno de palabra, va a haber que romperlo en algún momento, de alguna manera. Bueno, en mi caso la diversidad ha sido distinta, voy a romper. ¿Cómo he podido atender un poco esa diversidad? Pero en mi caso la diversidad ha sido sobre todo sociocultural, y he descubierto alumnos, claro, yo tenía mezclado grupos provenientes de grupos bilingües con inglés, y otros de primares, para que os saliéis un poco aquí. Entonces he tenido una mezcla de gente acostumbrada a hablar perfectamente los idiomas, prácticamente, perfectamente, a gente que tenía un nivel lingüístico mucho más limitado, juntos, por motivos distintos. Y luego una brecha digital, para algunos casos. Entonces una brecha digital en algunos casos, cuando pretendes trabajar con ABP, o derribado del ABP, pues es un freno. Entonces hay cierto es también que la constitución de los equipos, intentar haberlos mezclados, que se enseñen unos a otros, que la única profe de la clase no he sido yo, ni mucho menos. Es más, han aprendido más entre ellos, que de mí estoy convencidísima. Pues ha ayudado a intentar poner una tirita, ¿no? Se diría en francés, estoy pensando, estoy en franiole, perdonad. Bueno, intentar, sí, atenuar un poco esas diferencias, un poco limar las asperezas en ese sentido, ¿no? Pero sí, la brecha digital, en mi caso, ha sido un freno tremendo al proyecto. Sí. Pues hablando un poquito de estas, antes de pasar al siguiente bloque ya de beneficios, dificultades, ¿tenéis alguna estrategia, algún tip, como decías, pues para llevar al aula? Elena, hablabas ahora de los grupos, ¿no? Como el trabajo en grupos había ayudado a nivelar, a que el alumnado también se ayudara a unos a otros, a perder esa jerarquía, digamos, de la docente o el docente como única persona de la que podré aprender. ¿Hay alguna estrategia que queráis compartir que os haya resultado niveladora, eficaz, en vuestros proyectos o en vuestra práctica docente? Podéis interrumpiros, ¿eh? Porque es que ya está bien formado. Puedes coger el micro, Sonia, ¿eh? Que lo presento. Ahí la veo. A ver, es que en nuestro caso, a ver, tú, lo que tratamos es de proporcionarles recursos muy motivadores para que se suelten, de reforzar cada logro, esté bien o mal, y de que todos respeten la diversidad. Es decir, que no vale decir lo has hecho mal, ni mía que mal habla, que no sabe. Además es que los niños para eso son muy sinceros, no estoy diciendo curules, ¿eh? Pero sí que oyes mucho el... No sabe hablar. O sea, si no va a hablar. Entonces, ese tipo de cosas, tenemos que trabajar mucho a nivel emocional, de dar seguridad al que no sabe, de enseñar al otro a respetar que él es bueno en esto, pero ser menos bueno en otras cosas. Y la verdad es que nuestro trabajo abajo es muy emocional y muy de recursos de motivación. Interesante, interesante, claro. El plano emocional. En ese sentido, claro, aparte de los materiales que comentabas, que fueran diversos, también hablaba, hablamos al principio de materiales multimodales, ¿no? Que no fueran en un único formato. Trabajo en grupo. En el caso de la edad, también me interesa, y en cuanto a FP, no sé si hay alguna estrategia concreta que os haya funcionado. O algún tipo de agrupamiento o de planteamiento de trabajo en el aula. Por ahí, ¿habéis encontrado alguna vía de solución o de atención a la diversidad en este caso? La verdad, yo por ejemplo, el año pasado tenía aún... Bueno, esto es como... Todos tenemos una serie de tendencias y cuando entramos al aula, hablamos ahora de grupos de convivencia por tema COVID y cada uno tiene una tendencia siempre a sentarse en el mismo sitio. Y había dos... Bueno, dos alumnos que me llamaban mucho la atención porque uno era un chaval adolescente de secundaria que siempre se juntaba con su compañero que tenía unos 50 años y entre ellos había una muy buena compenetración. Uno ayudaba al otro. Es decir, quizá... Sí que es, por ejemplo, algo que hemos observado últimamente en las escuelas oficiales de idiomas. Cuando yo era joven éramos muy buenos con la gramática y éramos muy buenos a nivel competencia lectora. ¿Vale? No sabíamos hablar pero a nivel competencia lingüística éramos buenísimos. Ahora, lo que estamos observando es que la gente joven es muy buena en comprensión auditiva, no tiene ningún problema pero tiene verdaderas dificultades a la hora de la competencia lectora porque estamos en una sociedad de inmediatez. Todo es rápido, todo es visual y entonces, lo que antes siempre decíamos siempre en la comprensión de textos escritos todos aprueban. Pues ahora no y estas son las grandes sorpresas y esto nos pasa por ejemplo en la diferencia de edad. Vemos que las personas adultas leen continuamente, no tienen ningún problema, sin embargo, tienen problemas de comprensión auditiva y en la gente joven es a la inversa. Están enganchados a ver un montón de series en Netflix que las ven en versión original que es fenomenal porque es cierto que hay veces que comparamos a los portugueses en cierto modo como que los hacemos de menos pero verdaderamente el nivel lingüístico que tienen ellos a nivel inglés es fenomenal y uno de los motivos es porque ven la tele en versión original. Entonces, ese input que les llega continuamente en la vida diaria eso se refleja en el aprendizaje de las lenguas y eso es algo que a nosotros pues nos falla pero ahora mismo con la televisión digital y con bueno múltiples canales a los que podemos estar suscritos yo creo que lo mejor que le puede pasar a un adolescente es que encuentre una serie y se engancha a ella y esa serie la vea en versión original. Tienes asegurado un input lingüístico y eso se nota después a la hora de que ellos produzcan. Entonces, ahí sí que hemos visto que bueno que digamos en factor de la edad a uno se le da una actividad de lengua mejor que otra pero lo bueno es que en el aula se compenetran y uno ayuda al otro y entonces al final entre todos avanza y eso la verdad yo creo que es bueno que es algo que a lo mejor los profesores animamos pero también surge de forma instintiva espontánea y natural. Yo en mi caso para motivar a los alumnos los de FP que son los míos es un poco complicado porque como ya he comentado un alumno de FP por diversas motivaciones lo que quiere es el título de técnico no sé qué técnico no sé cuánto y no es simple ¿para qué para qué el inglés? Entonces las motivaciones que se les puede dar aparte de las calificaciones es presentarle la cantidad de puertas que se abren si la barrera inicial que se iba la tienen más o menos superada o por lo menos no tan complicada. Entonces hay problemas de prácticas en el extranjero prácticas de Atmos hay algún otro tipo de intercambio simplemente presentarles que en el mundo laboral prácticamente si no tienes el segundo idioma estás fuera de combate son las motivaciones que pueden funcionar para que ellos de alguna forma pongan más esfuerzo más empeño en desenvolverse en inglés por ejemplo ¿no? ¿Qué puedo decir? Pues muy bien yo creo que hemos andado en este primer bloque si también tenéis preguntas ahora vamos a ir enseguida a ello pasamos a ir al segundo que son como esos beneficios y dificultades que habéis nombrado y llegó por el tema de la motivación el EN también a veces esa dificultad en cuanto a la brecha digital si os parece hacemos una ronda un poquito rápida en la cual cada uno podáis reflexionar en voz alta sobre cuáles fueron esos beneficios y esas dificultades por un lado a nivel de aula y vamos a ir un poquito más hacia afuera a nivel luego de centro y de equipo docente igual podemos aquí hablar de coordinación o de tiempos de coordinación y por último a nivel de agentes externos como puede ser la propia administración educativa las familias las asociaciones entidades locales pensar en esos tres niveles ¿vale? ¿qué ideas nos vienen? y hacemos una pequeña ronda para ya luego pasar al siguiente punto y abrimos micro ¿vale? Sonia te voy a dar para hacer una ronda en este sentido ¿vale? yo creo que lo he comentado al principio de la ponencia las principales dificultades que tenemos son que abajo hay muy poco tiempo y que tenemos que hacer muchas cosas que no solo hacemos con la experiencia monológica que es que hacemos trabajo con historias trabajo de roleplaying pues eso miles de cosas y es que en medio grano te da las rutinas entonces es como o se secuencia muy bien o no puedes y luego cuando llegas a primero te sueles encontrar textos que bueno las opiniones sobre los textos las tendréis todas las vuestras que son mejorables para alumnos españoles quiero decir no dudo de la buena calidad de lo que nos presentan las editoriales pero sí que me planteo después de unos años en esto pues que que no nos proporcionen cosas más no sé más adaptadas mejor secuenciadas pero bueno que yo entiendo que a veces son modas y que la parte comunicativa ahora mismo ahora empiezan a introducir el tema de sonidos sueltos pero tampoco bueno es como un poco porque yo sí el tic ¿no? ¿tienes sonidos en el método? sí, mira pero bueno me falta un poco eso el tiempo y los materiales hay que buscar mucho y perder mucho tiempo dos horas semanales en francés optativa es otra el currículo del 11 y todo lo hay que cumplir es un tercer punto con dos horas semanales porque hay que tener en cuenta que con los proyectos se hacen se hacen un montón de cosas pero no os voy a mentir es muchísimo más lento muchísimo más contrapartida motivación aprendizaje significativo y una notable mejoría de lo que es la convivencia en el aula ha cambiado drásticamente después de trabajar de esta manera y luego exponer porque luego cada grupo exponía a otro grupo presentaba sus sus descubrimientos el portavoz tomaba la palabra bueno había toda una serie de ceremonias ¿no? ha introducido el respeto y la convivencia a lo que era una clase en un principio de modelos muy distintos y con prejuicios mutuos ¿no? sobre un grupito y otro entonces me ha unido realmente pienso porque han participado dos grupos tercero y cuarto de eso pero pienso muy especialmente en un grupo de tercero de eso que este año pues salió distinto de la clase de francés a como entro bien y luego me gustaría decir bueno uno de los de los mayores problemas quizá por parte del profesorado es el tiempo es lo que decía no me da la vida tenemos que cumplir la programación tenemos que preparar a nuestros alumnos tienen que aprender y son unos alumnos un tanto especiales en el sentido en el que les tenemos que ofrecer algo diferente porque hacen un esfuerzo para venir a nuestras clases han tenido un largo día de trabajo tienen cargas familiares y además tienen la motivación porque la motivación no les falta para venir a aprender un idioma extranjero entonces nosotros en la escuela pensamos que hay que darles algo más y esto se lo estoy robando a Cristina Cabal que nos hizo una formación este fin de semana si les damos una hoja de papel para presentar cualquier actividad está bien pero necesitamos darle un toque diferente para atraer la atención a ese alumno de ese alumno que ha hecho un esfuerzo enorme por estar ahí dos horas y cuarto sentados con nosotros al final de un largo día entonces a nivel digamos profesional el intentar crear materiales nuevos pues supone un trabajo adicional además nos propusimos el reto de aprender a utilizar Genially con lo que hasta que te haces con la herramienta pues todo llega lo que pasa que pensábamos que me decía la pena que en vez de llegar a clase con una fotocopia y darla decir esta es la situación ¿vale? de repente nos vamos a ir a Alemania esta es una de las actividades que preparamos llegas a Alemania acabas de dejar todas las cosas en el hotel enciendes la tele y estás viendo un anuncio que ha publicado el gobierno alemán ese anuncio estaba en alemán pero tenía subtítulos en inglés tú tienes un nivel de competencia de inglés mejor que tu compañero que está en la habitación de al lado y te pide ayuda y te dice oye cuéntame de qué iba el anuncio entonces ahí estábamos poniendo digamos en juego dos lenguas diferentes para los alumnos que hicieron la actividad al principio fue un shock estoy en clase de inglés y estoy escuchando alemán había alumnos que sabían alemán con lo cual de repente decían tengo una interferencia pero eso era algo que les podía pasar en la vida real y por un segundo los habíamos teletransportado a Alemania utilizando la imaginación y una presentación de genial entonces esto por ejemplo les choca y tengo el recuerdo de que un alumno un alumno que era adolescente terminó y dijo esto se lo voy a poner mañana porque claro los vídeos están disponibles en Youtube a mis compañeros en clase eran unos vídeos sobre el coronavirus en los que el gobierno alemán mostraba lo héroes que podíamos haber sido estando tirados en el sofá comiendo pizzas porque no habíamos salido de casa entonces bueno este choque de culturas pero verdaderamente desde un punto de vista positivo creo que beneficiaba al alumno sobre todo lo que les motiva supone esfuerzo para el profesorado sí pero creo que merece la pena ¿vale? y bueno eso es lo positivo que puedo comentar como beneficios bueno creo que ya he ido comentando todo este tiempo de 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 manejarse vamos a decirlo así especialmente en inglés perdón los de francés otro idioma que también tiene su interés por supuesto ¿no? pero bueno pues lo que estaba comentando beneficios todos porque textos manuales tutoriales de youtube que además vienen explicados por no ingleses con los cuales entiendes mejor etc o sea beneficios salidas profesionales el hecho de no tener la barrera idiomática inicial si se va a hacer prácticas fuera aunque sea hacia el lado porque en inglés entiendes yo creo que así todo el mundo ¿no? bueno pues los beneficios son evidentes ¿no? yo comento un pequeño detalle entre nosotros también hablamos y yo he hecho esto he hecho esto otro me dice mi compañero mira si no quiere ir al baño me lo tiene que ir en inglés si no no va al baño la forma que tenemos yo creo que de superar las dificultades es insistiendo 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 que me lo digas en inglés que sí a ver oye dime lo en inglés por favor esa es la forma ¿no? ser tenazes en nuestro caso yo creo bueno pues os parece llegados a este punto para ponerle ya el broche final vamos a alargar un poquito el día pero así unas preguntas vuestras nos gustaría creo que os hemos dado ya pie a que lo hacéis entonces tenemos aquí un micrófono que ponemos a vuestra disposición para que hagáis las preguntas que consideréis oportunas a todos los que han participado en estas jornadas ¿qué tal y como has explicado? pues hasta que habéis llegado a entender a comprender a saber a preparar materiales es un largo recorrido entonces ¿cómo vamos a ser nosotros? bueno necesitamos tu ayuda quizá quizá la del CRIE ¿no? que piensen que porque bueno sé que ha habido cursos de mediación el año pasado pero bueno lo restringiste lo restringiste fue restringido para profesores de la Escuela de Idiomas con lo que no pudimos acceder entonces eso me interesa en el 2019 digamos recibimos el shock con la publicación del Real Decreto pero todavía seguimos aprendiendo solo te puedo decir solo sé que no sé nada el viernes viene un compañero de Marisa Joaquín Cruz a realizar una formación viernes y sábado sobre rúbricas de mediación entonces vamos aprendiendo un poco sobre la marcha ensayo error a la vez de profesora soy redactora de pruebas de certificación y bueno vamos aprendiendo sobre la marcha porque claro hasta que las cosas no las llevas a la práctica no ves si funcionan o no funcionan de hecho ahora mismo tenemos unas rúbricas que estamos llevando a cabo en los exámenes de seguimiento todavía tenemos que perfilar y cuando acaba digamos todo un curso tenemos que volver a reflexionar sobre lo que hemos hecho y ver qué es lo que se puede mejorar entonces todavía nos queda mucho camino por andar poquito a poco vamos dando pequeños pasos pero somos conscientes que todavía nos queda mucho cuando asistimos las jornadas que os he comentado en Madrid en diciembre del 2019 pues fuimos una representación de la vieja fuimos tres profesoras una profesora de francés y dos de inglés y nos daba vergüenza enseñar lo que nosotros estábamos haciendo en La Rioja ¿por qué? porque nosotros acabamos de recibir formación mientras que había otras comunidades que llevaban años formándose en mediación ahora podemos decir que bueno hemos yo creo que ya llevamos un recorrido todavía no es suficiente todavía soy consciente que no es suficiente que todavía sigue pero pero el problema fue que para nosotros fue un impacto que llegó en medio del curso como nosotros decíamos el partido había comenzado y nos cambiaron las reglas de juego nos cambiaron las reglas de juego en enero para unas pruebas que iban a realizarse en mayo-junio y eso causó una gran controversia entonces entiendo el sentir sobre todo cuando hoy habéis comentado que se ha publicado el Real Decreto en primaria el problema de la mediación yo creo que reside en cuando entras a ser evaluable porque era algo que hacíamos en el aula de idiomas y no había tenido ningún tipo de problema lo hacíamos continuamente dime lo que ha comentado y eso era una tarea de mediación o resume esto esto es otra tarea de mediación pero en el momento en el que iba a ser evaluada teníamos que dotar al alumnado de una serie de estrategias porque verdaderamente claro si cometían un error afectaba en este caso a los exámenes de certificación y eso tenía un impacto sobre ellos entiendo perfectamente la preocupación y me imagino que el CRI va a organizar más cursos y es compartida la preocupación porque claro estamos también desde el CRI un poco pendientes tanto de la evaluación como de cómo va a ser la normativa secundaria para poder también ofrecer una formación que esté contextualizada porque no podemos tampoco hacer formaciones sin amarrarnos a cómo vamos a funcionar en el día a día en el aula que esa es ahora mismo nuestra mayor inquietud también como profesores de idiomas pues la hemos tenido presente el año pasado por ejemplo en las jornadas de lenguas extranjeras también trajimos a bueno pues Cristina que vinía de la Universidad de las Palmas no sé si pudisteis verla también su conferencia y claro también andaban estos principios de que se está todo en proceso no es algo que esté llegando a término sino que se van generando escalas se van generando modelos formas de evaluar y es muy compleja la teoría de la mediación entonces por supuesto que estamos alerta y cogemos también esa alarma porque la sentimos y la compartimos y luego me gustaría hacer ya buscando otra mira mira muy bien pues tenemos aquí el 2x1 ¿cómo resolver esa dificultad en la comprensión lectora? porque yo soy también muy consciente de esa dificultad ¿no? tú has señalado que los en la escuela ¿no? sobre todo los jóvenes nosotros que trabajamos con adolescentes la dificultad para lo que es la comprensión lectora ¿no? entonces esto me preocupa me preocupa también mucho no sé cómo si me puedes dar alguna ayuda pues bueno voy a robar un poco las ideas de Cristina Cabal del fin de semana ella nos enseñó múltiples técnicas de vocabulario uno de los para poder comprender un texto necesitan vocabulario nuestros alumnos a nivel lector no les da tanto miedo es sobre todo a nivel acústico por ejemplo cuando no entienden palabras porque digamos la investigación dice que si tú conoces el 80% de las palabras de un texto vas a poder inferir de forma satisfactoria el 20 restante entonces una de las cosas que nos intentó contagiar Cristina era que los alumnos tenían que aprender vocabulario y no presentárselo una vez porque lo ves una vez y lo olvidas había que presentarlo continuamente había digamos que reciclar ese vocabulario a través de múltiples actividades y ella nos dio diferentes técnicas entonces yo creo obligar a los alumnos a leer es contraproducente yo siempre les digo tenéis que leer porque vosotros os apetece pero quizá a lo mejor a un alumno de secundaria leer una novela leer un libro como que le puede asustar un poco yo por ejemplo el año pasado lo que hacía para obligar a mis alumnos a leer era que cada uno era el responsable de la semana tenía que buscar un artículo un artículo del Garia porque estaba en abierto en otros periódicos son de pago y lo tenía que incluso en un paddler que teníamos un paddler colaborativo y después los demás lo tenían que leer y lo comentábamos ¿vale? entonces poquito a poquito cada día leían un artículo que no es mucho pero poco a poco digamos cada uno tenía un interés con lo cual los artículos eran variados y bueno leer, leer, leer y presentar muchas veces el vocabulario porque solamente presentándolo una vez lo olvidan yo tenía si me permites te voy a dar una referencia de un profe que se llama Cristiano Olivet que seguramente lo que conozcáis es profe de lengua y literatura en lengua castellana y valenciano también y tanto en Instagram como en redes comparten muchísimas de sus actividades que son totalmente exportables a idiomas entre ellas pues conversaciones entre autores en lenguas extranjeras por ejemplo en WhatsApp como se llama una conversación o entre tú y cualquier autor o cualquier persona que incluso ellos te den referentes trabajar mucho con la nueva gráfica subtitulaje doblaje utilizar también los guiones de las películas puede ser un recurso para hablar o muchos hilos de Twitter que el alumnado lee también a través de redes también lee en redes sociales entonces hay otros formatos de lectura que yo creo que también pueden ser interesantes en el aula como al preguntar por recursos en secundaria esos no han funcionado pues es lo que tiene el nombre Cristian Oliver Cristian Oliver en Instagram si le seguís tiene muchísimos recursos con es que tiene muchísimos podríamos tirarnos horas hablando de las propuestas que tiene para el aula pues si os parece lo vamos a dejar aquí por hoy os agradecemos mucho vuestro tiempo y mañana seguiremos con más muchas gracias a todas las personas participantes gracias a todos gracias a ustedes gracias a todos gracias a todos